Griselda Muñoz, directora de la Escuela de Trabajo Social de Zacatecas, encabezó la celebración por el 55 aniversario de la creación de la Carrera de Trabajo Social y el 25 aniversario de la fundación de la escuela. Quienes actualmente integramos y formamos parte de la Escuela de Trabajo Social, agradecemos su presencia a este bello e imponente recinto, el Museo de Arte Virreinal, para celebrar el 55 aniversario de la Carrera de Trabajo Social en Zacatecas y el 25 aniversario de la Escuela de Trabajo Social, a través de los cuales se conmemora la lucha y el esfuerzo por que el trabajo social trascienda de una actividad espontánea y deliberada hacia un ejercicio profesional, de la filantropía a la caridad, de la caridad a la asistencia, de la asistencia a la seguridad social y de la seguridad social a la promoción social. Estamos claros en que si la sociedad cambia en su dinámica y en su complejidad también, de igual forma la profesión debe cambiar en sus procesos de intervención, ya que está obligada a dar respuesta efectiva a los requerimientos de esa compleja realidad y la prueba fehaciente de ello lo son los tres replanteamientos curriculares que se han concretado en Plan de Estudios 1994-2006 y el vigente Plan 2014, mismos que han sido articulados con base a los avances de las ciencias y humanidades, las políticas sociales y las propias demandas sociales. En el marco de la celebración, la Escuela de Trabajo Social firmó un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión, precisó que el objetivo es llevar a cabo la capacitación y formación en temas de derechos humanos. Este convenio de colaboración que tiene como objeto el llevar a cabo proyectos y programas entre la Comisión de Derechos Humanos y la Escuela de Trabajo Social, afecto de llevar a cabo capacitaciones, formación, promoción y difusión en materia de derechos humanos, pero también llevar a cabo proyectos muy importantes de intervención en escuelas, en colonias y en diversos ámbitos, afecto de que los derechos humanos y el trabajo social se conjunten para lograr el respeto pleno a la dignidad humana. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.